muy buenas tardes gente autodinámico yo soy gao salazar y enos aquí acabó el año acabó el 2021 y como cada año ya se está volviendo tradición tuvimos nuestro especial de navidad que espero que lo hayan visto ya está publicado en autodinámico el especial de navidad con lexus lx pero también tuvimos nuestro recuento de lo mejor del 2021 cada año nosotros hacemos una lista de los 10 mejores autos que tuvimos oportunidad de probar en el año y este año no es la excepción aunque si hay que dejar muy claras algunas de las reglas que siempre decimos de cómo funciona este listado para que digan por qué no está este coche aquí o por qué este auto porque si este salió el año pasado y demás bla bla bueno vamos a recordar rápidamente las reglas de que se necesita pasar en el conteo y de esta manera pues podemos proceder a nuestro listado de los 10 mejores autos del año regla número 1 tienen que ser autos que nosotros condujimos este año por primera vez ya sea que el auto se haya presentado en este año o años anteriores o demás pero que nosotros hasta este año tuvimos oportunidad de conducirlo número 2 debe ser un vehículo que se venda o se venderá en méxico puede que ser un vehículo que probamos fuera de méxico y que eventualmente llegará o demás pero tiene que ser un auto que va a estar a la venta en nuestro país y punto número 3 el orden es por precio vamos a empezar con el vehículo más económico de la lista y acabaremos con el vehículo más costoso de la misma lista de acuerdo no es que el vehículo número 1 sea mejor que el número 10 los 10 son igual de buenos pero si hay que ponerles un orden y el orden va a ser exactamente por precio y hablando del precio como se los dije el año pasado este año continúa la tendencia de que los coches son bastante más costosos la elevada en precios ha obligado que los coches que estamos conduciendo y que estamos probando cada día tienen un ticket mucho más alto sólo para darles una idea el costo promedio del coche que probamos en autodinámico era de un millón 110 mil pesos ese fue el promedio de todos los coches que probamos y en este listado no se encontrarán muchos coches económicos porque uno no manejamos muchos coches económicos este este año porque dos no hay coches económicos ya y tres recordemos también que la crisis de los microchips afectó un poquito acerca de qué vehículos que esperábamos no se presentaron este año nos pueden manejar además de que las restricciones de viaje todavía no nos permiten salir de méxico a probar varios autos que sé que ustedes nos han estado pidiendo por muchos muchos meses así que sin más ni más vamos con el listado en el puesto número 1 y el vehículo más económico que tenemos en esta lista estamos hablando de suzuki swift booster green porque este vehículo bueno suzuki swift booster green no es perfecto ya tuvimos oportunidad de manejarlo y si es un vehículo que a lo mejor no tiene mucho tema en cuanto a tecnología y equipo pero tiene una cosa muy importante que es la prioridad en buscar el vehículo más eficiente que haya sin llegar a ser un híbrido este es el vehículo perfecto de las personas que dicen quiere un coche que gaste poco que sea seguro que sea servicial que sea buen equipo básicamente engloba lo que es un buen auto subcompacto sin muchos lujos pero dando prioridad en la durabilidad en la seguridad en el uso citadino y el consumo de combustible eso es algo que nos gusta muchísimo por un precio todavía bastante bastante interesante además de que suzuki pone al mismo precio tres opciones totalmente distintas de swift para quien busque una conducción más deportiva con el booster jet una conducción bastante cómoda ahorradora y con mucho equipo tecnológico como es la versión glx y la versión booster green para quien busque la máxima eficiencia entonces este vehículo sin lugar a dudas es uno de los que apreciamos mucho que esté en nuestro país y entren al conteo de lo mejor del año en el número 2 un vehículo más o menos de la misma categoría pero que hace lo contrario y explota un gran motor con un maravilloso equipo con muy muy buena tecnología y estilo se trata sin más ni más de el peugeot 208 este peugeot 208 salió hace algunos años estoy de acuerdo lo vimos en europa antes de que todo este caos mundial sucediera pero por fin lo manejamos en méxico hasta el año 2021 y vaya que no decepciona este es un subcompacto que si bien eleva mucho el precio de los subcompactos hay que decirlo fue el primero en romper la barrera los 400 mil pesos creo que lo hace de una manera muy justificada gracias a ese hermoso diseño creo que el coche más atractivo de su segmento con un excelente motor pure tech de tres cilindros que ha sido súper galardonado y con justa razón muchísimo equipo y un interior como ningún otro es un auto que tiene todo el estilo tiene toda la sofisticación y que simplemente se vuelve algo de lo mejor que hemos manejado este año para aquellas personas que buscan justo destacar entre la multitud entre autos subcompactos peugeot 208 es de lo mejor del año en el puesto número 3 aquí elevamos bastante el ticket pero es un vehículo que ustedes no han visto todavía la reseña la estarán viendo el próximo año pero nosotros ya probamos ya grabamos y nos gustó muchísimo se trata de la totalmente nueva ford maverick ford maverick si esta pick up que retoma uno de los nombres de los 70s de la marca del óvalo pero que la convierte en una pick up y en una pick up muy interesante porque no no es la típica pick up que conocemos con tracción trasera con un volume frame no este es un vehículo realmente es un SUV con caja pero esto no es nada malo logra toda la versatilidad de un SUV toda la comodidad todo el manejo y el confort que está buscando la gente un SUV agregándole todavía el tema de la utilidad gracias a esa caja con un diseño muy propositivo con unas dimensiones ideales para la ciudad un consumo bastante bastante bueno para la ciudad y que es tan buena que está súper agotada en dondequiera que la encuentres o más bien no la vas a encontrar porque está justamente agotada pero créanme ford maverick fue uno de los coches que más nos gustaron por su propuesta tecnológica mecánica y en general porque rompe el segmento y trae cosas nuevas y trae una pick up a la mente de gente que a lo mejor jamás lo había pensado entonces ford maverick de lo mejor del 2021 en el puesto número 4 un vehículo que ustedes cuando vieron el vídeo ya sabían que iba a estar aquí porque lo dije en el vídeo y me mantengo aunque sean seis meses después claro que este auto merecía estar aquí el toyota GR Yaris así es el Yaris GR que es este vehículo diseñado creado exclusivamente para los puristas para los amantes de los vehículos por el mismísimo presidente de toyota llegó a tierras mexicanas y créanme que manejar este auto es una belleza son de estos autos que van a ser un futuro clásico sin lugar a dudas un coche que está diseñado con tracción integral inspirado totalmente en el GR Yaris de rally de lo que vemos competir en el wrc cada año es un vehículo que no fue hecho con el fin de satisfacer la practicidad ni botellas grandes ni nada así sino para aquellas personas que disfrutan conducir y que realmente aprecian una buena mecánica para ellos es este pequeñín que es uno de los autos más emocionantes que hemos probado este año y sin lugar a dudas merece su lugar como lo dije en el vídeo como lo dije en su review en lo mejor del 2021 afortunadamente el puesto número 5 también no 6 creo que 6 también va para un auto que fue hecho para los puristas que fue hecho para aquellos que disfrutan manejar y tiraron por la ventana toda la idea de que no practicidad comodidad cuatro plazas nana nana nene 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 te gusta manejar entonces te gusta el subaru brz así es la segunda generación del cupé japonés llega a méxico y este es un coche que mejora absolutamente todo lo de la generación pasada estamos muy conscientes que no es un auto para todos no va a ser el auto que todos quieran comprar no ser auto más deseable porque este es un coche que no está hecho para no está no es para ellos es para aquellos que simplemente disfrutan un coche tracción trasera motor longitudinal una caja manual vi plaza un coche que realmente está hecho para que lo disfrutes y que si bien los números de potencia no parecerán tan grandes crean que manejar este coche es de lo más divertido que se puede hacer en cualquier tipo de vehículos y el gran premio o el gran mérito que tiene es que haya siquiera una segunda generación y subaru lo haya traído a méxico porque insisto es un coche de muy bajos volúmenes pocas personas ya son aquellos que disfrutan manejar pero para aquellos todavía hay opciones el próximo año verán nuestra reseña de el totalmente nuevo brz pero créanme bien merecido tiene su lugar en lo mejor del 2021 en el puesto número 7 creo que es el 7 sí aquí vamos con un suv de hecho no habíamos tenido suvis en esta lista hasta ahora cosa que en años pasó sabienció puras suvis pero es un suv como ningún otro un concepto totalmente distinto y que si bien nos costó trabajo seleccionar si poníamos a su hermano aquí o este vehículo nos decidimos por meter a cupra formentor porque porque si cupra león era el otro vehículo que nos encantó por su manejo por su conducción por todo lo que nos gusta mucho de ese vehículo pero formentor no lleva un nivel más allá proponiendo algo que si bien es un león levantado es un león levantado con mejor espacio interior con discutiblemente un poco mejor conducción gracias al sistema de tracción integral y que preserva básicamente todos los valores de la nueva marca cupra que recién acaba de inaugurarse hace algunos años este es un vehículo que donde lo estaciones destaca se ve increíble se maneja muy bien la experiencia que te da cuando te subes cuando operas cuando lo conduces es algo que en pocas marcas puedes tener y que preserva todos los elementos que nos gustan de grupo volkswagen pero dándole este toque español este toque cupra que nos ha gustado mucho con la combinación de colores estilos y ese increíble diseño hasta parece auto exótico si lo pasas por las calles casi cualquier ciudad parece un auto exótico y no por nada está en la lista de lo mejor del 2021 cupra formentor ahora sin el puesto número 7 el anterior del 6 disculpen ahora sin el puesto número 7 tenemos un vehículo que no ha llegado aún a méxico pero estamos esperando que llegue para el próximo año si no es que para el principio del 2023 pero créanme que cambia varias cosas se trata de volkswagen id4 este vehículo que tuve la oportunidad de conducir en miami es una cosa muy diferente porque ustedes lo saben me gustan mucho los coches eléctricos tengo la fortuna de poseer un auto eléctrico y saber lo que es vivir con él y id4 lo que me gusta es que lleva el concepto de electrificación a las masas de una manera muy inteligente aquí voy con esto es un coche que si se ve un poco diferente pero al fin y al cabo parece un SUV es increíblemente amplio y es también bastante práctico por dentro o sea lo que la gente quiere que es una camioneta utilitaria lo tienes con id4 está llena de tecnología y al mismo tiempo con minimalismo con una conducción que es prácticamente idéntica a la de un coche a combustión interna habrá quienes les guste habrá quienes no pero la realidad es que para lograr esta transición hacia el coche eléctrico la gente que sabía ya manejar un coche de gasolina tiene que saber manejar un coche eléctrico y id4 lo logra a la perfección además de que próximamente se fabricará en eeuu y tendrá los incentivos necesarios para competir casi casi mano a mano con una tiguan por ejemplo el precio tendrá una ed4 en algunos mercados y eso hará que la conversión hacia el lado eléctrico sea cada día más posible por eso y muchas cosas más vende a mi casa esta navidad no por eso y muchas cosas más es que id4 se merece su lugar en lo mejor del 2021 en el puesto número 8 vamos a repetir una marca y lo merece la verdad se trata de la nueva ford f-150 y hablo de la f-150 en toda su categoría tanto el f-150 como la cuando somos en méxico trabajo la ford lobo que es desde luego la versión de pasajeros o la lobo raptor que es desde luego la increíble pick up gigante que nos encanta con su gran desempeño por la verdad es que este año hizo las cosas muy bien con bronco con con maverick f-150 se gana su lugar porque a pesar de ser uno de los nombres más longevos de toda la industria sigue innovando con tecnología y sigue innovando con hacer este vehículo más capaz y más útil eso es algo que me gusta que ford tiene siempre en cuenta que este es un vehículo utilitario antes que otra cosa y como tal le ponen una pequeña planta de generación de energía en la parte de atrás una batea súper útil con amarras con medidas con todo eso realmente escuchan y saben cómo va a usar la gente este vehículo y lo mismo sucede con la raptor porque a pesar de que si no tendrá sus 800 caballos de fuerza como a lo mejor una ram trx sigue siendo la mejor pick up de conducción rápida en cualquier tipo de terreno y la nueva f-150 con su tecnología con su practicidad sus increíbles capacidades simplemente quedó espectacular hoy por hoy la sigo considerando la mejor pick up que hay en su segmento y merece su lugar en la lista de los 10 mejores de autodinámico en el puesto número 9 tenemos otro vehículo que también nos costó un poco de trabajo porque hubo dos lanzamientos muy similares pero si me van a escoger entre la Jeep Wagoneer o la totalmente de la Jeep Grand Cherokee la Jeep Grand Cherokee hace su aparición en los 10 mejores de autodinámico porque porque esta nueva Jeep Grand Cherokee si bien sólo tuve la oportunidad de conducir la Grand Cherokee L les quedó espectacular el diseño puede ser controversial lo entiendo y eso no va a ser para todos sin embargo algo que sí hay que decir es que este vehículo logra subir muchísimo más sus estándares de calidad y lujo para que digas tú ah ok o sea Jeep si es una marca de lujo con un auto como éste queda bastante claro no sólo eso sino que lo cargaron de tecnología de utilidad me encantó simplemente el interior de este auto y todo lo que puedes opcionar de todo lo que puede tener de equipo para que realmente sientas que si este es un vehículo bastante costoso arriba de un millón y medio de pesos pero que sientas que recibes ese millón y medio de pesos en espacio en utilidad y sobre todo en un lujo real ahora sí para compartir contra los europeos y ahora sí con una tecnología de vanguardia muy por encima de lo que incluso encuentras en varias de las competencias japonesa o europea la totalmente nueva Jeep Grand Cherokee en la versión LA procedente esperamos probar la versión corta es sin lugar a duda de lo mejor que conocimos en el 2021 y en el puesto número 10 o sea el más costoso de esta lista es otro auto que el diseño es controversial personalmente no me gusta cómo se ve pero imagínense si como digo no me gusta cómo se ve el exterior qué tan bueno tiene que estar el resto del vehículo para que haga su aparición en los mejores 10 del año se trata de la totalmente nueva BMW ix así es el segundo vehículo eléctrico que tenemos en este listado y con justa razón este vehículo simplemente es el pináculo de lo que BMW puede ofrecer en un auto con una tecnología de vanguardia con una atención al detalle espectacular donde hasta los sonidos que utiliza el vehículo para comunicarse con el conductor o sea los sonidos de aceleración y todo eso dado a que son falsos se pueden se pueden generar se pueden crear y quién mejor que crearlos que un maestro los unió como Hans Zimmer que Hans Zimmer es el que hace los sonidos de ese vehículo porque ese es el nivel de atención de detalle que se le puso a las pieles a la botonería al sistema de entretenimiento detalles como que la parrilla que es bien es controversial su aparición y su diseño tiene incluso tecnología que hace que se cure sólo de rayones y demás porque ahí tiene toda la tecnología necesaria para la suite de seguridad activa de este vehículo que le permite una conducción semi autónoma BMW ix es un vehículo que por su precio recibes muchísimo en cuanto al enorme rango que ofrece la batería al buen desempeño al enorme habitáculo y desde luego la gran tecnología que recibe es la marca bávara y este es un vehículo que espero el próximo año podamos hacer un vídeo mucho más grande y ponerlo totalmente a prueba pero si este es el futuro que BMW propone con respecto a la movilidad eléctrica vaya que la marca bávara tiene mucho que ofrecer señoras y señores ese es el conteo de los 10 mejores vehículos que probamos en autodinámico yo sé yo sé todos están muy caros pero todos los coches también están bastante costosos hoy en día que es difícil que tengamos autos económicos en esta lista pero a mí lo que me encantaría saber ustedes qué opinan se nos fue alguno faltó algún vehículo o alguno que ustedes se hubieran puesto mejor en este listado por favor díganlo abajo en los comentarios suscríbanse autodinámico para que nosotros dejamos haciendo más de esos vídeos cada semana que pasen un muy feliz año nuevo disfrútenlo mucho cuídense mucho si toman recuerden no manejen por favor y nosotros nos estaremos viendo ya a la vuelta de la esquina en el 2022 mi nombre es salazar yo los veo en el próximo vídeo